Ya está, hace 23 segundos, ya está, ya está, ya está, ya está, segundo trailer, 3 minutos, 3 minutos, aquí está, aquí está, 3 minutos, está en inglés, ¿vale? Vamos a reaccionar en inglés y ya está, porque no veo el de español, el español no se publica, ya está, segundo trailer, Pokémon Escarlate y Púrpura, no preguntéis de por qué tengo un auricular colgando, ¿vale? Así que me voy a cargar la... la oreja, ¿vale? Perdonad, reaccionamos, let's fucking go, vamos para allá, en inglés, ¿vale? Luego sigue en español, reaccionamos en español, ahí está, nuestro personaje, nuestra casita, gráficos, la gasolinera, los escudos, los escudos, mis dieces, vale, Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, se viene, hermanos, se viene, let's go, wow, profesora, profesor, ¿cómo? 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 Hay dos profesores, los startes, en movimiento, cuidado, ojo, ¿cómo? Eres el entrenador de estos tres, tienes a los tres, puede ser, no, no, nemona, Pokémon nuevo, eh, Pokémon nuevo guapísimo, ese es el Pokémon de eléctrico, ¿no tiene pinta? A ver, guapísimo, me ha parecido bastante feo, la verdad, te lo digo, Pikachu, ese sí me gusta más, pero el otro me ha parecido horroroso, vale, no, 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 tienes tu propio start, ojo, ojo, personajes, personajes, personajes nuevos, Fletching, vale, otro Pokémon, el Pokémon planta, que es feo como un demonio, ¡Oh, oh, oh! ¡Qué disfase! ¡Qué disfase, hermanos! Capturado, me gusta, me gusta, bien, todo bien, bro, pero porque todos son... ¡Oh, el hat! Tenemos el hat de combate, placaje, increíble, vale, por lo que veo, es, no es como espada y escudo, que puedes estar en movimiento, lo cual es muy WTF, joder, los centros de Pokémon son al aire libre, eh, me flipa eso, intercambios, Beigon, increíble, Venona, se han confirmado tres Pokémon, lo cual es God, Criogonal, tres nuevos, quiero decir, vale, Talon, Banderas, ojo, gimnasios, gimnasios, vuelven los gimnasios, bien, bien, vuelven los gyms, me gusta, ojo, legendarios, legendarios, no es game, esto es como el de espada y escudo, legendarios, legendarios, se viene, El Dragon lucha y el Dragon eléctrico, tenedlo en mente, tenedlo en mente, vamos, ¡Flipas, flipas, 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 flipas! ¡Qué guapos! ¡La madre que me trajo! Las portadas Ay, let's fucking go Increíble 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 ¿Os acordáis? ¿Se ha acabado ya? 18 de noviembre 18 de noviembre What? Perdón Pensaba la gente que era en diciembre Madre Quiero ver los legendarios otra vez Nada, el trailer es igual que el de espada y escudo Igual que el de espada y escudo Qué locura Quiero ver esto otra vez, chicos Madre mía, los dragones Dragón lucha, dragón eléctrico Confirmado Confirmada las filtraciones, hermanos Ahí está Mira el dragón eléctrico con sus misiles Con sus propulsores Yo soy fan del lucha Muy fan del lucha Tradicional versus futuro Versus moderno Me gusta Me gustan los diseños Buah, qué lagartos Qué dragones más guaperrimos Tradicional contra futuro Es cierto, es confirmado Se confirma, hermanos Las portadas son locura Son locura Son locura Son una locura Pero una barbaridad Una barbaridad Quiero comentarios Gente Gente Quiero comentarios ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Vamos a ver si hay en español Vamos a ver Si hay trailer en español Aunque realmente no cambia absolutamente nada Simplemente Bueno, el texto de los entrenadores Lo tenemos en español Lo tenemos en español Reaccionamos otra vez Esto lo siento mucho Pero no tiene sentido No tiene ningún maldito sentido Hermanos Parecen salidos Totalmente Totalmente Parecen salidos De entrenar A tu dragón Increíble Vale, vamos a ver Los textos en español ¿Vale? Que eso está guay Esta es la escena De cómo sales de tu casa Lo que había al fondo Esto habrá que analizarlo Despacio Qué locura, eh Escarlata Y Púrpura Futuro y tradición Mira, mira, mira Los profesores Albora en español Turo Profesor, Albora Profesor, Albora Profesor, Turo Hay dos profesores Los starters Y ahora vienen Los Pokémon más feos Que habéis visto en vuestra vida Chicos ¿Eres el entrenador De estos peques? Sí, pero no de todos No tenemos todos los starters Mira qué feo Ese bicho, bro Mira, mira, mira Quiero verlo de cerca La madre que me parió Pero si parece De Toy Story, hermano Qué cojones A ver, Fococo es Dios La verdad La tecnología es increíble De verdad ¿Cómo es posible Hasta cuatro amigos Para conectarse Para salir de viaje juntos? ¿Cooperativo? ¿Historia cooperativa Puede ser? ¿Puede ser Historia cooperativa, bro? Esto es una locura Rival genérico En efecto es rival genérico Como se filtró por ahí Vaya chusta de juego Pokémon aceituna Increíble Increíble Dejad un like Madre mía esto, eh Madre mía la aceituna, hermanos A ver, la aceituna Tiene todo el sentido del mundo La aceituna Tiene todo el sentido del mundo Viniendo de España O sea Olivos España Aceite No, esto es necesario 100% El Pokémon aceituna Es increíble No tiene nada especial Los Pokémon Ni el bicho No, el bicho No tiene nada especial Es una aceituna Me gusta que sea una aceituna Pero es que fea de cojones Espero a las evoluciones Espero a las evoluciones Aquí vas Tú, el cerdo con el jamón Tío El cerdo con el jamón A mí que esté basado en España Es que me parto No voy a decir lo que Me parto Me parto los huevos No tengo amigos para jugar Tío, el cerdo es increíble Mirad el hat, chicos No es como espada y escudo Perdón, como leyendas a Zeus Confirmado Tenemos hat Bueno, confirmado Es que parece muy Muy hat de toda la vida No parece Que puedas Moverte Como era en No No parece que puedas moverte Como en espada y escudo Parece ser que eso Lo han cancelado ¿Vale? El cerdo El cerdo ha sido increíble O sea, el cerdo ha sido Se va a morir Si no le das de comer aceite El cerdo es lo más feo Que he visto en mi vida Ahora Increíble Fijaos los centros Pokémon Centro Pokémon Tienda Entiendo y conexión ¿No? Es un poco las tres cosas Que hay aquí Tienda será esto Conexión esto O algo así Y aquí para curar Mola Son como las gasolineras De España Me parece espectacular Intercambios Larvitar Y Beigo Interesante La verdad que mola Porque hace el color De la bandera de España ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto eso? Mira, el detalle El detalle El detalle Aquí está el detalle Rojo Y amarillo Españita, ¿eh? Españita, ¿eh? En Pokémon ¿Quién lo iba a decir, eh? Qué detallito Qué detallito Like por ese detallito, hermanos Increíble Vale, ojito las cuevas, ¿eh? Ojito esta imagen de cueva Bastante grande Y Pokémon Bueno, esto Bueno, las texturas Mejor no comentarlas Porque esto ya sabemos lo que es Sabemos lo que hay, ¿no? Las playitas De España Las playita Las playita Las montaña Las montaña nevada Los bosque Increíble Talonflame Me gusta La vuelta de Talonflame A full Bueno, Talonflame ya estaba Los gimnasios Quiero ver esto Quiero ver esto despacio, ¿eh? Mira, mira, mira Españita Mira el gimnasio Españita Let's go Let's go Gimnasio de fuego Confirmado Posiblemente el primer gimnasio Me sorprendería Pero Es una posibilidad Buah ¿Esto, tío? ¿Esto qué es, bro? ¿Esto qué es, bro? ¿Un puto terremoto? ¿Esto qué es, bro? Gimnasio de fuego Otra vez Y ya estaría Y de ahí Pasamos Se parece mucho A la pequeña A la evolución pequeña De Yursalín A Teviursa Sí, bueno Podríamos decir Que tiene un pase Tiene un pase Y ahora vienen Los dragón Los dragones Let's go Otra vez, tío No me canso, ¿eh? No me canso, ¿eh? Este Este es increíble O sea, este es increíble Espero que estén igual de rotos Que Zacian y Zamacenta Así te lo digo Quiero que sean Pokémon Hipertochos, tú Me encanta Me encanta Yo soy team Yo soy este Yo soy team tradicional, ¿eh? El futurista Aunque está muy guapo Y de hecho El de Pokémon Púrpura Decía que O sea, el Riddler Cuando filtró estos legendarios Dijo que le gustaba muchísimo más El de Púrpura Él tiene ¿Confirmado? ¿Confirmado? Hermanos Que Riddler tiene Todos los datos Que tiene Todas las filtraciones Son reales Porque ha dicho Que eran muy parecidos Los dragones Que la gente iba a estar Muy dividida Esto me lo creo al 100% Que la gente vaya a estar Muy dividida Quiero en el chat Que me digáis Cual Os gusta más El legendario Bueno, esto me lo voy a quitar Porque es lamentable O sea, tengo los cazos rotísimos Legendario De momento ¿Con qué os quedáis? Pokémon Púrpura O Pokémon Escarlata Hago comunidad ¿Cuál os quedáis Con los legendarios? Viendo los legendarios ¿Con cuál os quedáis? Chicos Ahí va la pregunta Quiero ver el chat Votando Me gusta más el morado Por el color Soy básica Me parece bien O sea, me parece bien Que te guste más el morado Esto es lo que No hay que dramatizar Siempre te puedes comer Unos Pokémon aceitunos En la ruta 23 Mata las cañas Increíble Increíble Yo soy Team Escarlata 100% ¿Vale? O sea, Team Escarlata 100% Este Pokémon me parece Una absoluta barbaridad Este Pokémon me parece Una absoluta barbaridad De hecho No he visto A lo mejor me quita La rueda esta que tiene aquí Que es un poco Para imitar el otro Para parecerse a este Me choca un pelín Me choca un pelín esta rueda Pero Pero me gusta mucho Me gusta mucho El diseño general Buah, qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad, hermanos Y fijaos Eléctrico Lucha O sea, absolutamente cierto El hecho de que Es diseño tradicional Estos son como plumas Como Pues como Indios ¿No? Tradicional No sé Y esto es completamente futurista ¿No? O sea, esto se Se percibe Al 100% Que hemos acertado Con las filtraciones En todo ¿No? Una locura Mira cómo sonríen Mira cómo sonríe ¡Qué Dios! ¡Qué God! Me gusta Mis 10s Es más completo del rojo Tiene como alas Es lo que mola Es lo que mola Para ser legendarios No me encantan De verdad, Ritter De verdad Yo voy con Escarlata Y ahora entiendo Con lo que se podía montar Lo del pulpo de la literal Los dos tienen forma de motos Sí Sí Absolutamente Absolutamente Son como motos Posiblemente Posiblemente Sean montables En el sentido De que te puedas transportar Con ellos ¿Vale? Dios Que absoluta locura Que absoluta locura Me gusta el morado Pero me esperaría Coger la versión Que tenga los exclusivos Que más me molen La verdad es que Viendo los dos Las portadas son increíbles Las portadas Ay, las portadas Qué guapas Mira, mira, mira A lo mejor de aquí Se puede sacar información O no Pero estas ruedas Estas ruedas Hay algún tipo de mecánica Nueva de transporte ¿Eh? Hay algún tipo de mecánica Nueva de transporte Aquí 100% ¿Eh? Megadramon y gigadramon La verdad es que Es verdad que parecen Digimons Pero yo Yo soy Team Escarlata 100% Me he enamorado De este tío Al verle Yo Ha sido Amor a primera vista Compañeros Amor A fucking Primera vista Fijaos en los libros En los libros Dices Aquí Cuando son como libros Rollo esto Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Y ahora Ahora saldría la fecha Que era Noviembre 18 ¿No? Lanzamiento mundial Preserva digital Ya disponible En la eShop No hay nada más ¿No? ¿Qué coño es esto? ¿Qué sale aquí? ¿Me he perdido algo o qué? ¿Qué? ¿Qué? Qué cosa más rara esta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?